En el escenario, el rey de Macilón, Mateo Palombo, Palomares ¡Champu! Mateo Palomares, en el escenario ¡Qué buenos éxitos! ¡Qué buenas tensiones! ¡Para ti con H! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponte a bailar, a gozar, disfruta de la vida que le vives en la sala! Como dice el rey de Macilón, cantando, ¿eh? ¡Champu! En el escenario ¡Qué buenos éxitos! ¡Qué buenos éxitos! ¡Revalando su fide internacional, Mateo Palomares! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos producciones! ¡Con cariño! ¡Para mis causas! ¡Yo! ¡Lo cantamos todos! ¡Con H! ¡Dice! Una miradita Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació en el amor ¡Me la saben, cantamos todos! Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Luego un besito Y nació en el amor Tú me quieres Yo te quiero Nos queremos Nos amamos ¡Salud, salud! Tú me quieres Yo te quiero Tú me extrañas Yo te extraño Si mil años viviera Mil años te quisiera ¡Adiós, Buenos Aires! ¡Adiós, Buenos Aires! ¡Adiós, Buenos Aires! Mil años viviera Mil años te quisiera Mil años vivieras Mil años te amaría Mil años vivieras Mil años fueras mía Ven, ven, ven Cholita, lín Toma mi besito Por aquí nomás Ven, ven, ven Platita, lín Y a ti solita Te quiero yo Ven, 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 ven Cholita, lín Toma mi besito Por aquí nomás Ven, 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 ven Platita, lín Y a ti solita Te quiero yo No te bailar Y a ti solita La cintura La cintura La cintura Ven, 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 ven Cholita, lín Toma mi besito Por aquí nomás Ven, ven, ven Platita, lín Y a ti solita Te quiero yo Ven, ven, ven Cholita, lín Toma mi besito Por aquí nomás Ven, ven Ven, ven, ven Platita, lín Y a ti solita Te quiero yo ¿Cómo baila Coco Boca? Una vuelticita y otra vuelticita Yo solo me enamoré una sola vez Por ese amor lloré una sola vez Tengo miedo a enamorarme desde aquella vez Porque no quiero sufrir llorar otra vez Porque no quiero sufrir llorar otra vez Yo solo me enamoré una sola vez Por ese amor lloré una sola vez Tengo miedo a enamorarme desde aquella vez Porque no quiero sufrir llorar otra vez Porque no quiero sufrir llorar otra vez Por tenerle miedo al amor Estoy solito Porque no quiero llorar No quiero sufrir No, no, no Eso no es para mí Por amor hice locuras una sola vez Hasta perdí la cabeza una sola vez Una sola vez No me vuelvo a enamorar Ya no quiero jamás Perdí todo por amor En aquella vez Pasé en la vida mi amigo Como tú lo ves Por amor hice locuras una sola vez Por amor hice locuras una sola vez Hasta perdí la cabeza una sola vez No me vuelvo a enamorar Ya no quiero jamás Perdí todo por amor En aquella vez Así es la vida mi amigo Como tú lo ves Una sola vez se quiere Una sola vez se ama Y si no te corresponde ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Se lucha! Una sola vez se quiere Una sola vez se ama Y si no te corresponde ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Sí, sí, sí! La gente goza La gente baila La gente baila La gente baila Los bares Los hermanos Cóndor Con mucho cariño Rami Tapayo Corrito Cóndor Osmar Cóndor Con coño La gente baila La gente baila La gente baila Y la gente baila Y la gente baila Arriba todos Arriba Arriba Chora 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 Milla como baila Bateando por la gente baila En el escenario El limón maduro tiene mucho jugo La mujer viuda ¿Qué tiene Chapo? Estiró seguro ¿Qué cosa? El limón maduro tiene mucho jugo La mujer viuda ¿Qué tiene Chapo? Dilo Estiró seguro ¿Dónde está la gente más alegre? Los brazos arriba Todo el dolor Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Arriba con H Así, 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 así Así El cholo pega a la chola con una justa razón Porque le encuentro lavando ¿Qué Chapo? ¿Qué? Del otro cholo su pantalón ¿Cómo? El cholo pega a la chola con una justa razón Porque le encuentro lavando ¿Qué Chapo? Dilo Del otro cholo su pantalón Y calzoncillo con hueco también Y calzoncillo con hueco también Mi conquisto ¿Dónde está la mujer de trabajadora? ¿Qué? Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Una vuelticita Esa vuelticita Esa vuelticita Oye, una cintura De la cintura pa' arriba y ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré De la cintura pa' arriba y ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, mamacita, siempre te lo pediré ¡Ay, qué rico! Pero hay que pedir con respeto, ¿ya? Por favor, con agricultura, compartan de agricultura ¿Y dónde están las mujeres? ¡Entonces entiendo de esa manera! ¡Délo, délo, 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 délo! Como verás de allá pa' acá, yo moveré de aquí pa' allá Como verás de allá pa' acá, yo moveré de aquí pa' allá ¡Echa pa' allá, echa pa' acá, como el tombo tarandén Echa pa' allá, echa pa' acá, echa pa' allá, acá pa' allá ¡Rico nomás te gozará! ¡Echa pa' allá, echa pa' acá! ¡Como el tombo tarandén, echa pa' allá, echa pa' acá, echa pa' allá, acá pa' allá, acá pa' allá ¡Rico nomás te gozará! ¡Eso sí, no! ¡Eso sí me gusta! ¡O no te gusta la cochinada, no! ¡Ja, ja! ¡Eso vente, eso vente, chapa! ¡Chiquito, zapalladita, zapalladita! ¡Hace, hace, 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 hace! ¡Este baila como toda la parte de la cintura! ¡Y ese sí! ¡Wuute, fuute, 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 fuute! ¡Cuándo ya para tomar, cuando se vaya a tomar! ¡Ahí, ay! ¡Cintura, cintura! ¡Cantan la cintura,PA en la cintura! ¡San a la cotea, san a la cadera! ¡Esa cortecita, esa cortecita! ¡Ahí va! ¿Y dónde están los solteros como yo? ¿Dónde están los solteros? ¡Aquí van los solteros! ¡Solteros, solteros, 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 solteros! ¡Aquí muerta de segunda mano, muchachos! ¡Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida! ¡Y ahora! ¡Uy, uy! ¡Se remangó el saco! ¡Y cuando maqueamos los bares, se remanca el saco! ¡Es porque está cansado! ¡Muchachos, palomares! ¡Muchachos, palomares! ¡Muchachos, palomares! ¡Pateo, palomares! ¡Es que es un grito! ¡Es que es un grito! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Sí, qué bonito! ¡Wow! ¡Papi! ¡Wow! ¿Se cansaron? ¡Me parece verlas a todas las mujeres cansadas!